11 mil 394 es el número de personal de salud, ahorita vamos a ver cómo se distribuyen en relación ya a la profesión o ocupación, que han dado positivo, se han confirmado para COVID-19, pero así también 29 mil 634 han dado negativos a la prueba. Tenemos todavía un grupo de 8 mil 275 que tienen la clasificación de sospechosos y en donde todavía podríamos encontrar lógicamente más personal de salud afectado. Así también esta distribución la pueden ustedes visualizar en cada una de las entidades federativas donde este recurso humano labora. Vemos lógicamente Ciudad de México y Estado de México son las dos entidades que concentran la mayor cantidad, más allá de las barras totales, porque recordemos que las barras totales incluyen los tres grupos, pero si nos concentramos justo en el color rojo oscuro, casi guinda, podemos ver que también son los dos estados que tienen esta mayor cantidad de personal de salud afectado. En la siguiente diapositiva podemos ver una curva epidémica similar a la que vemos de los casos a nivel nacional, pero ahora una curva que está solamente construida con personal de salud afectado y podemos ver prácticamente un perfil similar al que vemos en los casos confirmados, ya que pueden ustedes ver que estos casos sospechosos, que todavía están pendientes de tener un resultado de laboratorio, están precisamente concentrados también en los últimos días, es una afectación que es reciente, que es parte de la epidemia activa que estamos teniendo en México. Y en las siguientes diapositivas precisamente vamos a poder ver esta situación.